A pesar de la veda de cinco años implementadas por las autoridades federales para la protección del caracol rosado en Quintana Roo, pescadores furtivos siguen extrayendo este molusco, denunció el alcalde de la costa maya, Margarito Mayor Gamay. Los depredadores siempre han insistido de los pescadores furtivos, allá sí que meten manos duras, creo que la ley ha sido muy blanda con ellos, porque desafortunadamente los pescadores no están recibiendo un recurso con pescador en la costa de caracol, pero los furtivos siguen sacando el producto, entonces ¿de qué sirve que los pescadores han hecho todo lo que de su parte de ellos, que se vede por cinco años para que haya en su momento también para seguir produciendo y pues los pescadores furtivos sigan extrayendo el caracol? Dijo que mientras que no se considere este delito como grave, los pescadores ilegales seguirán saliendo fácilmente de la cárcel. Recordó que aún en el Congreso del Estado está pendiente de la aprobación de la iniciativa para que la pesca ilegal se eleve a delito grave en el Estado y así poder enviarle al Congreso de la Unión para su aplicación, pues es de índole federal. Con imágenes de Leonardo Hernández, Pano División, Juan Juárez Maus.